Otra noche más contigo que lamento Viviendo en la angustia de este sufrimiento Y a la cuerda floja de tus pensamientos Yo me aferro mientras tú Haces malabares con mis sentimientos Y las palmas arriba La función termina, me hago toda espera Me cansé de todo siempre a tu manera Me seré el payaso triste en tu novela Que no duerme al escuchar Te dirás porque no es lo que sueña ¿Cómo dice? Lo siento si no fui lo que tú esperas Si no llenes los requisitos de tu alma Si en vano lo intenté Tu loca vanidad me alucinó perfecto Pero a la luz del día viste mis defectos No te cansas de gritármelo a la cara Por darnos todo cuando me necesitaba Vacío me quedé Sacrifiqué mi vida y con tu cruz cargaba Pero ya me cansé Y hoy con arte de magia se sumó el cariño Contigo me he sentido más muerto que vivo Tú no eres la mujer que yo esperaba Yo también me equivoco Yo también me equivoco A ver esas palmas arriba, 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 arriba Corrientes Vamos, cero Las mujeres solteras Las mujeres solteras ¿Dónde están? Arriba Vamos, vamos Cero Quiero las palmas arriba Quiero las palmas arriba Siga el sabor Y esto suena y dice Así Vamos con sabor, con sabor, con sabor, con sabor, con sabor Más canciones para todos Para los hinchas de boca Esto suena y dice así ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bueno! Arriba, 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 arriba ¡Vamos! ¡Venga! A ver cómo cantamos ¿Cómo dicen? Que soy un vagabundo diqueo Él no puede ofrecerte nada Él no tiene nada Y... Hiciste caso a estas palabras Fueron más fuertes sus espiras Pude comprender tu silencio Sabía que tú me querías A ver cómo dicen Y fuiste Nadie si le importa Te vendiste Nadie si le importa Si jamás pregunté Si no me pregunté No me importa Y solo en un fregando Pude continuar Pide a tus salvagidas Que venga a buscar A un hombre que se muere Sin tener razón Que su único pecado Fue el delitar amor Que su único tesoro Fue su corazón Un gran corazón Un gran corazón Quiero viajar Quiero viajar en tu piel Quiero perder los sentidos Quiero comerme tu boca Que ya despojo tu ropa Directamente y sin prisa Poder hacerte el amor Dice Cuando mi mano recorra Lo suave de tu piel Con caricias atrevidas Hacerte entreveser Y dibujarte mis labios Debajo de tu cuello Seguiré descendiendo Hasta morir de placer Como dice Hasta morir de placer Soñando que no termine Que no camine entero Como dice Hasta morir de placer Hasta morir de placer Perdiendo fuego en la nada Bañalos en sudor A ver esas palmas ¿Dónde están? Yo quiero palmas Yo quiero palmas Yo quiero palmas arriba Palmas arriba Vamos con las manos arriba Arriba, 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 arriba Todas las manos arriba Quiero las palmas arriba Todas las manos arriba Quiero las palmas arriba Sigue Sigue Que sigue Sigue Que sigue O soy O fui O soy O fui O soy Ay, corazón Ay, corazón Ay, 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 ay Vale ¿Cómo dice? Piénsalo bien, si vas a irte ya no hay vueltas Con mis lágrimas la puerta cerraré y sin récord Voy a servir, a libertarás lo que quieras No soy nadie para detenerte aquí, si no hay amor Y como dice, que me espera, que me asiste así, me besa, que me espera Si tiene miedo la aventura, de vencernos con ternura De arrancarnos con abrazos, el dolor Arriba esas palmas, vamos todos Para Ale, Valeria, con cariño Bueno Señor, 50% soltero ahí Will, todas las partitas vienen arriba Arriba, arriba, arriba Yo quiero palmas arriba Todos, todos, todos Todas las manos arriba Quiero las palmas arriba Todas las manos arriba Quiero las palmas arriba El grito de las mujeres solteras Y le manda saludos para María y Andrea Con cariño Saludos Sigue ese amor Invéntame Para ustedes ahí, con todo el cariño Esto dice así Vamos Arriba, arriba Arriba, arriba Las cosas de la edad Toda arde mi verdad Te fuiste ayer Dejaste mis brazos Un amanecer Oye Ahora cuentan por ahí Cambiaste hasta tu forma De vestir Y a alguien Adornas Con tu sonre Ya no me vates decir Que no te quieres perder Ustedes Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventa ¿Cómo? Te obliga A ver tu amor Construye con los años Mi existir Haz de sentir Lo que a mí te gustó Inventa Inventame Y darle como a mí Un beso a él A ver si se te riza Igual la piel Inventame Inventa Inventa lo que un día Pudimos ser Inventa Inventa lo que un día Pudimos ser Pudimos ser Cuando desperté Aquella mujer Con la que soñé Revestí la piel Sus labios besé Y en su corazón Allí me refugié Late el corazón Late hoy por vos Y si canto yo Canto para ti Que mi vida entera Toda te nadó Ya no sientas miedo Yo aquí estoy Y el silencio de mi voz Diciendo te amo Mi princesa Mi primavera Mi ternura Mi amor Por mes primera A ver en San Palma Vamos todos Arriba, 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 arriba Vale Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba ¡Vamos! ¿Para mi ser? Está en el cielo ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! Vamos a hacer las palmas Todo el mundo A ver Todas las manos arriba Quiero las palmas arriba Todas las manos arriba Quiero las palmas arriba Todas las manos arriba Yo quiero las palmas arriba Sigue, 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 sigue Sigue, 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 sigue Más canciones Y esto dice así ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos 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 Dice No olvides nada No quiero escucharte Dale todo Dile que me hiciste Aunque a nadie se le hace Dile que estoy triste Yo no voy a reciclarme Aceptarlo solo porque estás arrepentida Dile que me quieres Porque yo sé que me quieres Y que no pudiste Derrotar muy desde el caño Por un hombre que Ni siquiera muy bien conoces Yo sé que a ti te duele Estás arrepentida Tú no querías hacerlo Pero fuiste muy débil Y a mí también me duele Porque tú eres mi vida Pero no es nada fácil Porque ya no se puede Ustedes Porque el corazón No puedo olvidar Porque el dolor No se puede borrar Tan solo porque No puedo olvidar Bueno Porque el corazón No puedo olvidar Porque mi dolor No se puede borrar Tan solo porque tú Me digas perdóname Y así tan fácil no es Así tan fácil no es Así tan fácil no es Vamos con las palmas chicos No se queden Vamos arriba Todos, 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 todos ¡Foló! 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 La música de los continuados Sonando aquí en cero Le mando un saludo muy especial A Tito A toda la gente A Junior Un saludito Para el señor Mortadela Ahí para 50% Soltero 50% Trabuco Señor Huifredo 50% Caú Los chicos ahí Los muchachos Bueno ¿Cuántas chicas solteras hay aquí? Levanten las manos Para Pelino Para Peluco también Ustedes Veanos que esto que suena y que dice ¡Machio! ¿Cómo? ¿Cómo dice esto? ¿Eh? Así ¡Machio! 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 Ustedes Que me sabes amar, eres mi realidad Mi más bonito sueño Tú que me sabes amar, eres mi realidad Mi más bonito sueño Yo que no puedo cortar esa felicidad Tan grande que ahora siento Dice, yo nunca había sentido algo tan lindo Compartiendo contigo, es encontrar el camino al cielo Por eso es que te pido, que estés conmigo si no me muero Que arregues el camino, con tu ternura Todo es más medio, dice, nunca pensé Y después de mí las ansias de amar Quiero tener un mundo distinto en el oleador Que en tu cielo sirva en un revisor Que ilumine tu cuerpo, que linda de ti ¿Qué más te pediría? Siempre serás muy consentido, amor Porque estamos enamorados ¿Qué más te pediría la vida? Si yo del cielo te he mandado Siempre serás muy consentido, amor Porque estamos enamorados A ver, a ver, movimiento, movimiento, movimiento Vale, 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 vale ¡Bueno! ¿Dónde están esas palmas? A ver, todas las manos arriba Quiero las palmas arriba Todas las manos arriba Quiero las palmas arriba Arriba, 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 arriba Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos ¿Dónde dice así? Uno, dos, tres, ahora En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él ¿Cómo dice? En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él ¿Cómo dice? Piensa en mí Llora por mí Támame a mí No, no la besaré Piensa en mí Llora por mí Más de mí no llores a él, a él, no llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión, contesto la felicidad, la felicidad Para mí eres tú Dice, piensa en mí, llora por mí, no llores a él Dice en mí, llora por mí, no llores por él Vamos a continuar con más música, con más canciones, más amor Estamos saludando para el señor Brian También saludos para el señor Hugo Los amigos para el señor Pablo Pablito Altamirano Ahí está Ya que sigue Sigue Esto no puede continuar Jamás me hubieras hablado de amor Yo no habría alimentado esta ilusión Por ti Por ti Vamos Por ti Tengo siempre causado amar Te quiero como Dios me lo enseñó Pero es que no es que era buena traición Así ¿Cómo dice? Como quisiera tener fuerzas para odiarte Quiero un corazón de piedra Olvidarte pero tengo sentimiento Y te juro que no soy capaz de odiar Cuando me casaba te cuenta Que jugaste con quien de verdad te ama Será tarde porque aunque me esté muriendo Por besarte No lo voy a demostrar ¿Cómo dice? Duele Realmente duele Cuando no quieres Fuerte Hay que ser fuerte Cuando no cierre Pero usted Tanto amor te da Otro sueño que termina aquí Corazón Me duele el corazón Otro sueño que termina aquí ¿Dónde están esas palmas que no veo? Yo quiero las palmitas arriba Cero Vamos Arriba Vamos ¿Dónde están las chicas solteras? ¿Dónde están las chicas solteras? Arriba las manitos Arriba 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 Que sigue el sabor, que sigue el sabor, que sigue el sabor Cuéntenmelo Y esto que suene dice Bueno, 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 vamos Mirando el albanaje y la fecha dio Hace un año completo que yo nací Lo recuerdo bien Porque en el mismo instante yo me enamoré Miré en tus ojos que no ibas a ser feliz Y no puedo contar lo que así fue Pero duro me toco la felicidad Tan solo una mentira Porque el dolor es como el viento El frío y el silencio Y no suelo correr ¿Cómo dice? Si la ven, cuéntémelo Y no le digan que las lágrimas flotaron De mis ojos sin querer Cuéntenmelo Si la cierra ella del invierno que he vivido Porque aún la estoy queriendo No le pregunten ni qué ha sido de su vida No le pregunten si es que acaso me recuerda Que no imaginé que sangraron mi herida No comenten lo que hoy vimos Si la ven, no le pregunten si es que acaso me ha sido de su vida No me pregunten si es que acaso me ha sido de su vida Para Morta Que se recibió de técnico Como dice en bongue Que vamos a seguir Vamos a seguir ahí Vamos a seguir compartiendo más canciones Más música para vos Ricardo Para vos Montaner Para vos Arjona Para los hinchas de River Que son campeones No vayan a querer perdernos Y bien Para los chicos estudiantes Sigue la música Sigue el sabor Vamos con más canciones Vamos a cantar esta canción A ver yo quiero que me acompañen En esta canción Cantamos aquí Acapella La que dice así Pensando estoy aquí Que te alejaste de mi vida Sin importarte la falta que me hace Sin importarte todas mis caricias De marchas donde no pueda encontrarte Te alejas día a día, cada día Y ahora dices que puedo olvidarte Tus besos fueron los que me atraparon Tu risa era la que me enloquecía Y ahora este loco ha quedado Sin compañía Pero si fuiste todo Y dejas todo Vida mía Ahora me toca solo, solo, solo Siempre solo, noche y día Condenado a quererte Por el resto de mis días Estoy preso sin tu vida Pero si fuiste todo, todo, todo Y hoy dejas todo Vida mía Ahora me toca solo, solo, solo Siempre solo Noche y día Esta es la historia De mi novia Con la que me pensé casar Mira mi mano, papá La madre de la historia La novia buena La suerte Lorena es un hombre y me quería Su primer amor yo le enseñé Y a veces les espero un día Por una niña rica A ver ustedes Flor Mi bella flor Soy el más tonto de los hombres Yo lo merezco en tu nombre Yo lo merezco en tu nombre ¿Cómo dice? Flor Mi bella flor Esa mujer Con la dulzura De la dulzura De la dulzura Mi querida Bueno, ahora va a cantar Chocolate Va a cantar Chocolate Para ustedes, chicas Que están pidiendo por él Así descanso un ratitito Canta Choco Canta una cancioncita La que siempre canta Esa canción Que tenemos cansado Esa, esa, esa canción Bueno Canta una cancioncita A la noche arriba Canta una cancioncita Música Canta una cancioncita Y sin dinero, hago siempre lo que quiero Y mi palabra otra vez ¡Fuero! ¡Fuero! No tengo tronos en reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo ¡Fuero! 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 Siendo el rey ¡Fuero! ¡Fuero! Y los palos arriba, 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 arriba ¡Fuero! 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 ¿Cuándo, cuándo, cuándo? El barachidoco quiere bailar Quiere bailar pero no hay pareja Quiere bailar pero no hay pareja El barachidoco quiere bailar Quiere bailar pero no hay pareja ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Así pasaba chocolate Vamos a hacer el último tema Para Mercedes que hoy está cumpliendo años Para Eli con todo el cariño Bueno Si bien Vamos a seguir No sé si Bueno Para todos los seguidores De los continuados no sé No sé quién nos tiene agregado en la página de Facebook Pero hemos publicado dos canciones nuevas Y esta semana Vamos a publicar Otra más Ya, dale Amor que llora triste Amor que llora triste Cariño Para vos con cariño Como dice Solo Dios sabe Cuando te he buscado Y no te haces Busca tu mirada Por si hay una mínima Sin señal No pienso rendirme No pienso rendirme Pasé muchos años Tras de ti Este amigo te ama No eres el sosiego Que la vida me negó Como dice Tengo amor Que llora triste Este amor sin concretar Como fecha sin un blanco Como infierno sin llover Como barco en un desierto Como fruta sin poder Tengo amor que llora triste Porque no te puedo hallar Me has picado media vida Este amor sin concretar Como flecha sin un blanco Como infierno sin llover Como barco en un desierto Como fruta sin poder A ver esas palmas arriba Todas las manos arriba Quiero las palmas arriba Todas las manos arriba Quiero las palmas arriba Sigue esa voz, sigue Dale, dale, dale Dale, dale Uy, uy Dale, dale Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos, tres Miraba al cielo Y empezaba a soñar Quería una estrella Que pudiera alcanzar Que con su brillo Motivara a volar Llenara mi vida de luz Tú, quien iba a pensar Que eras tú Como dice Da por motivo para poderte amar Tal vez tú, tú ves Me sabrá diferente Otro motivo que me hará suspirar Tal vez será Lo que yo traigo en mi mente Si tú, tú me dices Y tú me dices ¿Qué motivos tendrás Para quererte por toda la vida? ¿Cómo, cómo? Algunas noches no podremos dormir Volver y mirar Será un albocrito ¿Cómo dice? Dame un motivo para poderte amar Tal vez tú, tú me dices Me sabrá diferente Otro motivo que me hará suspirar Tal vez será Lo que yo traigo en mi mente Si nos siguen las palmas Nos vamos Quiero las manos arriba Todas las manos arriba Quiero las manos arriba Todas las manos arriba ¿Y el grito de las chicas? Vamos a hacer una canción Que a mí me gusta mucho Que no la hemos grabado Pero es una linda canción Lo hacemos con todo el cariño A ver qué tal sale Vamos a improvisar acá Improvisalo, negro ¡Ay, mi vida! Por el lo más hermoso Que he dicho contigo Lo que está lleno de las cosas Deberán recordarte Ahora voy a marcharte Pues tú no decidiste Por comprender lo que cobro Al final te es decirle Que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Y el adiós te deseó lo mejor Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si no quieres amor Para mí no me importa Yo no quiero morir Sobre todas las cosas Bueno, con las palmas arriba Improvisando Con todo cariño Para todas las chicas solteras Para todas las solteritas Vamos Y otra vez Y otra vez Dice Lo comprendo Lo comprendo y lejos Lo comprendo y lejos No sin antes decirte Dice El tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Y el adiós te deseó lo mejor Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si no quieres mi amor Para mí no me importa Que te quiero morir Sobre todas las cosas Bueno, nos vamos Muchísimas gracias, Cero Nos despedimos Una más Por cuánto tiempo Me he dedicado a amarte así No hice más nada Porque nada más me dio tanto placer Te necesito más Para qué Sin mi habitado Ya no sé qué hacer Cariño Mi corazón Vale A ver cómo dice Por cuánto tiempo Me dedicaba a amarte No hice más nada Porque nada más me dio tanto placer Te necesito más Si te ha mirado Ya no sé qué hacer Que dime lo que hago Si no tengo tus abrazos Sin el roce de tu cuerpo Cómo puedo amor Sin tus ojos Volver a llorar Cómo hago sin tus besos Sin tus labios Sin tu boca Como vivo Como vivo por mi amor Inútil Sin poderte amar Muchas gracias Muchas gracias Quietelita Gracias corrientes Una vez más Cero disco Gracias Tito Gracias Junior Gracias por todo Hasta la próxima Chau, 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 chau Gracias chicas Gracias Chau, 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 chau Chau, chau